Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y este amplificador, que más parece un mueble bizantino, es el Mark IV de Mesta Boogie. Acaba de llegar a Garaje de Guitarras y hoy vamos a probarlo. Este amplificador es conocido por ser extremadamente versátil. Es el amplificador perfecto para un estudio de grabación por la cantidad de opciones que tiene para sacar todo tipo de sonidos. Yo siempre había visto este amplificador junto a guitarristas que en realidad no tienen nada en común. Aldi Meola, Kirk Hammett de Metallica, Santana, Jerry Garcia, Keith Richards. Y siempre pensaba, ¿cómo puede ser que un amplificador le pueda servir a Aldi Meola y también a Metallica? No puede ser que exista un amplificador que sea tan versátil. O sí. Vamos a descubrirlo en este video, después de la intro. Lo primero que quiero mostrarles es el foot switch. Tiene dos botones para sonido rítmico. Por ejemplo, yo se te haría el primer sonido como totalmente clean, totalmente limpio, y el segundo como semi-saturado. Escuchemos cómo suena este canal limpio. Ahora vamos al sonido rítmico número dos. He seteado este sonido semi-saturado y ustedes digan, ¿qué guitarra quieren? ¿3-3-5? Vamos con la 3-3-5. Vamos con la 3-3-5. Ahora sí, vamos a escuchar el sonido de disorsión de ese amplificador con el botón Lit. ¡Gracias! 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 Hasta ahí, en realidad no hay nada nuevo. Hay 8000 amplificadores que pueden hacer clean, semi-saturado y distorsión. Pero a partir de acá ya empieza la parte genial de este Mark IV, porque estos dos siguientes botones activan la sección del ecualizador. Pero no se ve, ¿no? Vamos a acercarnos un poco. Este amplificador tiene un ecualizador gráfico de 5 bandas, 1, 2, 3, 4, 5, para máximo control. ¿Y para qué rayos me podría servir eso? Para ajustar el sonido a un nivel que estas perillas de agudos, medios y graves no alcanzan a hacer. Bueno, les digo cómo yo lo usaría. Yo usaría este ecualizador para los solos. Tengo mis tres sonidos ya seteados, el canal limpio, semi-saturado y con distorsión. Y con este botón activo el ecualizador y voy a estar en un sonido que me va a servir para el solo. Cuando prendemos un Tube Screamer para solear, lo que el Tube Screamer hace es esto. Para empezar, corta los graves. Vamos a... Bajar los graves. Porque cuando llegue el solo y tienes más volumen, los graves van a empezar a hacer... Y no queremos eso. Así que, chao graves. Y lo segundo que va a hacer un Tube Screamer es añadirle medios. Vamos a subir un poquito esos medios, de repente un poquito por acá, un poquito por acá. Esos medios van a hacer que nuestro sonido resalte más en la mezcla. A ver, probemos. A ver, probemos. En realidad pueden hacer lo que quieran con este ecualizador, ¿no? Por ejemplo, pueden ponerlo en B para aumentar los graves y agudos y cortar los medios. También es un sonido clásico. O pueden también hacer cualquier locura sin sentido, ¿no? Como por ejemplo, así. Regresando al Footswitch, este último botón activa la sección de Loop de Efectos. Si quieren, por ejemplo, conectar un Delay en el Loop de Efectos de la parte de atrás del amplificador, con este botoncito de acá, lo pueden activar y desactivar. Bueno, ahora revisemos todas estas perillas. Esta primera parte es la sección de Ganancia. Ganancia del Clean, Ganancia del Semi-Saturado y Ganancia del Lit. Pero esas no son simples perillas que suben y bajan. También puedo jalarlas. Por ejemplo, si jalo la perilla del Gain del Clean, voy a obtener más brillo. Y si jalo las perillas del canal Semi-Saturado y de la Disorsión, voy a tener más cuerpo en el sonido. Luego, en la fila de abajo, están los controles de agudos, bajos y medios para el canal Lit. Y en la fila de arriba están los controles de agudos, bajos y medios para los canales 1 y 2. Luego viene algo muy interesante, que es la perilla Lit Drive. ¿Se acuerdan que en esta primera sección ya teníamos la perilla Lit Gain? Al jugar con estas dos perillas, va a ser como si tuviéramos dos pedales de distorsión independientes que pueden lograr un efecto de cascada en la ganancia. Pero eso no es todo. Este Lit Drive también lo puede jalar. También es una perilla Push-Pull para tener más brillo en lo que sería esa sección de la ganancia. O sea, imagínense, combinando estas dos secciones de ganancia con el ecualizador, no hay ningún sonido saturado que no puedan obtener con este amplificador. En la siguiente sección tenemos los Masters de los tres canales. Con esto vamos a controlar el volumen general de cada uno de estos canales. Y en la fila de arriba vamos a tener los controles de presencia de estos tres canales. Pero obviamente eso no es todo. Estos dos controles de presencia tienen también Push-Pull y si lo jalan van a tener control sobre un rango de frecuencia aún más agudo. Luego viene esta sección de ecualización, que ya vimos. Y por último tenemos la perilla de Output Level. Esto va a controlar el volumen final. Digamos, es como el Master de estos tres Masters. Y también es Push-Pull. Si lo jalamos, mutea el sonido por completo. En la parte de atrás encontramos una serie de perillas y switches con la que pueden controlar, por ejemplo, pueden cambiar entre pentodos y triodos y un montón de locuras electrónicas que no vamos a revisar en este video. Algo importante de esta sección de atrás que no podemos dejar de mencionar es que tenemos una perilla de Reverb. Esa, por ejemplo, es la sección de Loop de efectos donde pueden conectar su delay y todas esas cosas. Tubos, mesa boogie, 6 L6. Por último, faltaría mencionar que este amplificador cuenta con un parlante Mesa Boogie Black Shadow. En conclusión, este es el amplificador perfecto para uso en el estudio de grabación. Si tienes paciencia y te gusta ajustar hasta el último detalle de tu sonido, este puede ser el amplificador para ti. Si eres un cavernícola como yo, que prefiere tener máximo 5 perillas en el amplificador, este amplificador definitivamente no es para ti. Ahora, ¿qué aspectos negativos encontramos en este amplificador? Si hay que encontrarle algo negativo, aparte de que para algunas personas puede ser demasiado complicado, es que este amplificador es súper pesado. Esa cosita, chiquita como la ven, pesa 35 kilos, pero al cargarla parece que pesará 100. Por más que tiene todas las opciones del mundo, no es un amplificador que yo llevaría a tocar en vivo, justamente por esas dos razones. Porque es demasiado complicado. Y dos, por lo pesado que es. Pero para tenerlo estacionado en el estudio donde nadie lo tiene que estar cargando, ya sea que tengas un estudio profesional o un home studio, este puede ser el último amplificador que vas a necesitar. Nada que Kemper, este amplificador te saca todos los sonidos del Kemper y más. Este Mesa Boogie Mark IV, así como todas las guitarras que hemos visto en el video de hoy, están en venta en garaje de guitarras. Si quieren llevarse este amplificador o alguna de estas bebés a casa, escríbanme al inbox. Además, acaban de llegar estos Patch Cables Evidence a garaje de guitarras, así que si están armando sus pedalboards, estos son los mejores cables que el dinero puede comprar. Si cuando prendes tu pedalboard suena Radio Onda Cero, ya sabes que es tiempo de cambiar tus cables. Bueno muchachos, es todo por hoy. No se olviden suscribirse al canal. Muchas gracias a todos los mecenas de la comunidad de Patreon. Si quieren apoyar mi proyecto, pueden unirse a nuestra comunidad de guitarristas en patreon.com. Daniel Flores Music. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias.